Yeah, 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 yeah Mi música y los latidos están sonando dentro de este tosonido Que lo manto en el silofón con todo el estilo Nigo, fíjate que solo me admiro en el momento Nego que me doy cuenta que soy más entro y pupilo Solamente me que me quieren matar, solamente estrométese Mi freestyle y mi vida solamente está sacando a su pibe rata Pero escúchame que mi freestyle jamás tiene falla Que San siempre está subiendo, jamás tiene mala racha Solamente me quieren colgar sobre esa cucaracha Yo le digo, Nenebo, fíjate por donde va que está caminando por mi cancha Que también de buena va que tira mi facha Solamente mil de reflejos que me están buscando y me dañan En el cuerpo, en el alma, mi freestyler Te rompe solamente con diez mil o cuatro palabras Calculo en un segundo miles de almas que me giran en mi mundo Sucumbo dentro de mis armas porque me queman mis propios cartuchos Mi inmunosión no duro miento